Quiero invitar a nuestro nuevo auspiciador, Mantención Express. Espero que haya salido en los capítulos anteriores, pero esta es la bienvenida a Mantención Express. Que lo que hacen es que te van a buscar el auto donde tú estés y le hacen la mantención con el mejor taller. Te mantienen las garantías y te lo llevan de vuelta a la hora que tú dijiste. Eficiencia total. Estás en tu pega. Mientras yo estoy aquí, me están haciendo la mantención. Con la garantía, con el precio, el servicio, top. Los conozco, les he pedido ser socio de ellos, de lo bueno que es, y son auspiciadores de este programa Mantención Express. Y después volvemos con otro auspiciador. ¿Ya es hora de hacer la mantención del auto? ¿Estás super pasado y no tienes tiempo? Este problema se acabó. Llegó Mantención Express. La mejor alternativa para la mantención de tu auto al menor costo. Retiramos tu vehículo donde quieras, con seguimiento online satelital. Y te lo devolvemos en el día, sin perder tu tiempo y con la garantía por 3 años o 100.000 kilómetros. Mantención Express. Se acabó la pérdida de tiempo. Mantención Express. Mantención ¡Hola! Mantención Express. Y ahora que la podía usar debajo de la ducha y con espuma afectar y te afectan dos o tres minutos, ¿saben lo mejor de Philips? ¿Qué la gente no sabe? Es que usted se afeita esa cosa con la gilet y le rompe la piel, le saca piel. A mí no me saca piel y por eso voy a llegar a viejo muchos años. O sea, los Philips no sacan la piel. La eléctrica Philips de la serie 9000 no le saca piel, solo le corta el alambre ahí como lo tiene.